Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a decir un video que me han pedido bastantes personas sobre los trámites que se deben de hacer para cuando uno quiere irse a su país. En especial yo les puedo decir mi experiencia con trámites de Estados Unidos a México, pero obviamente que van a variar de país a país. Todas las personas que vivimos en este país sabemos que es muy difícil que a veces el patrón nos deje un día de descanso. Y aunque no tengan contemplado salir del país, es muy importante tener sus documentos listos para cualquier emergencia. Personalmente, hace algunos meses mi mamá estaba muy mala y yo estuve a punto de irme del país. No me fui porque no pude irme. Prácticamente yo si me hubiera ido, no hubiera tenido aquí quien me cuidara a mis hijos. Y obviamente mi esposo tiene que trabajar. Y obviamente que es muy difícil cuidar a un niño o una persona sola. Entonces pues yo, este, pues por cuestiones de que no tenía ninguno de sus papeles en regla, pues no me pude ir, no me pude irme. Me quedé aquí, decidí después de eso ponerme las pilas. Y es algo, es un proceso que puede tardar hasta seis meses. Bueno, para empezar les voy a hablar, el trámite más fácil en sí sería apostillar el acta americana. Para apostillar el acta americana, ustedes tienen que ir al departamento de salud, de donde ustedes, del estado de ustedes son, a donde tienen todas las actas de nacimiento, y solicitar una acta de nacimiento nueva con una carta de exemplificación. Ahí en un cuadrito aparece cuando ustedes están llenando las solicitudes. Si ustedes quieren una carta de exemplificación, y si ponen así, se las van a mandar con un certificado nuevo. Este proceso puede tardar hasta un mes, en que les llegue la carta a sus casas. Porque es algo complicado. Si ustedes quieren un acta de nacimiento en formato pequeño, porque hay unas actas pequeñitas, esas se las dan instantáneamente. Pero si necesitan un acta de tamaño normal, tamaño carta, del tamaño grande, les va a tardar en llegar algún tiempo. Ahora, deben antes de mandar a pedir un acta de nacimiento, asegúrense que el nombre de ustedes, de ambos padres, esté en el acta. A mí me pasó que en la acta de mi hija no tenía el nombre del papá. Como no estamos casados por el civil, entonces él tuvo que llenar un papel a donde él acepta la paternidad en el hospital. Pero por algún motivo, aunque él firmó esa acta de paternidad, en el certificado de nacimiento no aparecía el nombre de él. Aparecía así mi hija con el apellido de él, pero el nombre de él no aparecía. Entonces, debido a esto, yo tuve que ir al departamento de salud dos veces a hacer ese cambio para que me incluyeran el nombre del papá en el certificado de nacimiento. Y esto se puede tardar hasta dos meses para que les llegue el acta de nacimiento a su casa. Antes de pedir una carta de exemplificación, asegúrense primero que todos los datos están bien. Ya después que se aseguren que están bien, es cuando ustedes deben de pedir esa carta. Si no, pueden hacer el trámite junto, hacer la corrección, cualquier corrección que sea, y pedir esa carta. Entonces, ya cuando les lleguen sus actas de nacimiento a nuevas, ya van a venir con la carta de exemplificación, y van a venir también con, bueno, y también les van a llegar ya la acta corregida. Entonces, de aquí, ya tienen que ustedes ir a la oficina que les corresponde, notarial, para que les selle el acta de nacimiento. Yo les voy a dejar los datos de las direcciones que son para hacer esos trámites en Nueva York. Pero de ahí en fuera, para cualquier otro estado, pueden visitar el consulado de donde ustedes viven. Ya actualmente todos los consulados ya tienen una página web, a donde cuentan con información y número de teléfono para que ustedes llamen, y ellos les tienen que dar a ustedes las direcciones y todos los pasos que deben de hacer. Ya cuando ustedes sellan esa acta con el notario, ya van a ir a la oficina del Departamento de Estado, a que les den la apostilla, que es un sello que le ponen a la acta de nacimiento para que sea válida en México. Por ejemplo, en un caso, en México, cuando ustedes vayan a pedir ese sello, les van a preguntar para qué país van a utilizar ese sello, y de acuerdo a eso, es el sello que le van a poner al certificado de nacimiento. ¿La apostilla para qué sirve? Aquí ya les voy a explicar. La apostilla sirve, por si ustedes todavía no le han sacado la doble nacionalidad a sus hijos, entonces, con el pasaporte americano y la apostilla, la acta apostillada, ustedes ya pueden ir a México, y ya pueden hacer el trámite allá, o sea, ya pueden registrar a sus hijos como mexicanos, para que tengan todos los derechos que deben de tener, porque, obviamente, si uno de los padres es mexicano, pues el niño ya es, ya prácticamente ya el niño ya también tiene la nacionalidad mexicana. Bueno, la segunda cosa que pueden hacer es llevar a sus hijos a registrar al consulado mexicano, y este proceso también es bastante complicadito, porque, bueno, si están ustedes casadas por el civil, no hay mucho problema, pueden ir ustedes solas, son tres visitas, que se va uno hasta que le den a uno el acta final, entonces, si no están casadas con el papá del niño, tienen que ir, tiene que ir el papá con ustedes. Ustedes, como mamás, deben de llevar tres identificaciones. Yo llevé mi credencial de lector, mi pasaporte mexicano, y mi matrícula consular, eso fue lo que yo llevé, porque es lo que tenía a mano, pero también pueden llevar su acta de nacimiento original, su certificado de secundaria, hay varias cosas que ellos les pueden tomar. El papá lleva dos identificaciones, también tienen que llevar identificaciones de sus hijos, como el pasaporte americano, un acta del pediatra, diversas, hay diversas también cosas que les pueden aceptar ahí. De hecho, para ir a hacer el trámite del registro de los niños aquí en Estados Unidos, ustedes tienen que hacer una cita, y les voy a dejar el número de teléfono ahí. Si viven en Estados Unidos, llaman a ese número, les van a preguntar a dónde viven, en qué estado viven, y les van a dar la dirección de su consulado, a dónde van a ir, y también les van a dar una lista de todo lo que van a necesitar. Entonces, van a tener que ir tres veces para terminar este trámite. La primera vez, van a llevar todos sus papeles, y van a firmar, y varias cosas que se hacen ahí. Entonces, de ahí ya les van a dar otra fecha, para que vayan a firmar las actas, y ya después, cuando las firmen, entonces ya de ahí, a la tercera visita que ustedes van, ya les van a entregar las actas que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran, sean dos, tres, cuatro, ahí se las van a vender en el instante. Después de dos años que ustedes registraron a su hijo, ustedes ya pueden ir a México, si están en México, ya pueden sacar las actas allá. O sea que si ustedes se fueron de aquí, y no pueden regresar, por algún motivo migratorio, entonces ustedes tienen la posibilidad, de comprar actas en México DF, y que también ellos, los del consulado, les van a dar la dirección, a donde ustedes pueden ir, a comprar actas de nacimiento mexicanas, en caso que las necesiten. Después de eso, ya viene, el pasaporte mexicano de los niños, y para el pasaporte mexicano de los niños, es el mismo proceso, ustedes tienen que llamar al número, hacer una cita, y les van a decir de igual modo, lo que van a necesitar, todos los requisitos, y esto va a ser en una sola visita, ustedes ya pueden sacar, su pasaporte mexicano de los niños. Es muy importante, que antes que ustedes empiecen a hacer, el trámite, ustedes cuenten con una identificación, y de hecho, tienen que contar a veces con varias, porque si ustedes, empiezan y no, simplemente no tienen esos papeles, nada más van a ir a dar vueltas, en balde a las oficinas, eso es obviamente, por la propia seguridad de nosotros, para evitar los robos de identidad, y bueno, como les digo, si ustedes hacen los pasos, como deben de ser, pues créanme, que se les va a hacer más rápido, todo el trámite, entonces, pues mientras ustedes cuenten, con sus actas de nacimiento, que no tengan ningún error, y que ustedes tengan, una identificación vigente, ese trámite, ustedes lo pueden hacer, hasta en dos meses, rápido, pero si hay algún error, puede que se retrase, mucho tiempo, no vayan a comprar, boletos de avión, ni nada de eso, por adelantado, porque a veces, las cosas no salen, como uno las planea, y si por algún motivo, los documentos, no les llegan a tiempo, obviamente, la aerolínea, no les va a regresar, ese dinero, hay aerolíneas, que si lo hacen, y hay unas, que no lo hacen, y bueno, ya cuando tengan ustedes, el pasaporte americano, de sus hijos, el pasaporte mexicano, ya van a poder, ir a México, cuantas veces quieran, para salir de Estados Unidos, sus hijos, deben de salir, con el pasaporte mexicano, porque si salen, con el americano, van a tener, que comprar el boleto, de ida y vuelta, y sus hijos, van a entrar, como extranjeros, y después de seis meses, les pueden dar, una multa, si se quedan, de más de tiempo, entonces, ya cuando, si ustedes, quieran regresar, de vuelta, ya pueden regresar, con su pasaporte americano, como si nada, entonces, pues, también el trámite, del pasaporte americano, de los hijos, es fácil, de hecho, es más fácil, que sacar, el pasaporte, o el acta mexicano, para sacar, su pasaporte americano, ustedes, tienen que ir, a la oficina postal, y ahí, les van a decir, lo que ustedes, necesitan, que regularmente, es el acta de nacimiento, del menor, identificación, de ustedes, y copia, más aparte, las fotos, y la cantidad de dinero, que tienen que pagar, para el pasaporte, depende, para cuantos años, se los vayan a dar, para sacar, el pasaporte americano, es cuestión, de ir a perder, una hora, a la oficina postal, y después, les llega por correo, le, ahí, tienen la posibilidad, de que ustedes, paguen, no sé, una comisión, y les, el pasaporte, les llega rápido, y creo que, en dos, más o menos, en dos semanas, les llega, si ustedes, no llevan prisa, entonces, no pagan esa, tarifa extra, y les puede llegar, dentro de las primeras, cuatro semanas, o puede tardar, hasta ocho semanas, en llegar, eso, si no tienen prisa, pero, como les digo, aunque no tengan contemplado, salir del país, hagan esos papeles, porque, en realidad, a veces, cuando uno se da cuenta, ya tiene uno, el problema encima, y no hay vuelta de hoja, y bueno, espero que les haya servido, este video, que, pues, muchas chicas, del Facebook, que, me lo pidieron, y pues, aquí está, y aquí abajo, en la descripción, les voy a dejar, todas las informaciones, direcciones, números de teléfono, que pueden necesitar, para, hacer el trámite, obviamente, yo les puedo, como les digo, aquí en Nueva York, porque en los demás estados, o demás países, pues, yo no sabría decirles, muy bien, bueno, pues, no olviden, suscribirse a mi canal, y, nos vemos, hasta la próxima, que tengan un buen día, adiós.